En el corazón de Brasil se encuentra una ciudad vibrante, llena de vida y de historia. Al amanecer, la bahía de Guanabara despierta con una luz dorada, iluminando el majestuoso puente Niteroi. Bienvenidos a Río de Janeiro, hogar del imponente Cristo Redentor, el icónico Pantazúcar y las mundialmente famosas playas que cautivan a todos quienes la visitan. Acompáñanos en este viaje visual por los tesoros de una de las ciudades más encantadoras del mundo. Bienvenidos a este nuevo recorrido, esta vez nos toca la aventura por el sureste de Brasil, precisamente Río de Janeiro. Estamos bajando del MSC para hacer una nueva excursión que nos va a llevar a mostrar algunos lugares emblemáticos de Brasil. Río de Janeiro Descendimos del bus, ahora vamos a tomar el tren que nos va a llevar hasta el Corcovado, donde se encuentra la estatua del Cristo Redentor. Ahora sí, ya estamos en la estación del Corcovado, donde vamos a abordar el tren. Es un tren con cremallera. Ahora nos van a entregar los tickets para subir al tren. Esa es la ventaja de venir con excursión contratada, porque ellos ya se van encargando con anterioridad de hacer todas las reservas. Entonces uno no pierde tiempo en sacar los pasajes. Bueno, ya tenemos el ticket para el tren. Ya nos dieron las instrucciones, así que ahora falta muy poco y ya vamos a subir. Una vez que tomamos el tren, la duración del ascenso son 20 minutos. Va a pasar muy lento, van a ver después las imágenes que vamos a tomar de ahí. Y vamos a ascender más o menos 700 metros. La montaña o el morro es el Corcovado, donde está el Cristo Redentor. La montaña o el Código Redentor. La montaña o el Código Redentor. La montaña o el Código Redentor. Gracias por ver el video. 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 Para nosotros es mucho más lindo porque las vistas que tenemos son espectaculares. Desde el momento que vamos subiendo ya tenemos vistas como las que les voy a mostrar ahora. Y ya tenemos puestos de souvenir para que se quiera llevar el recuerdo de su paso por el Cristo Redentor. Ya nos queda el último tramo de escaleras y ya podemos ver el Cristo. Ya estamos arriba y ya podemos ver las diferentes vistas y lugares que nos ofrece Río desde acá, desde la base del Cristo Redentor. Les presentamos al Cristo Redentor, una de las nuevas siete maravillas y la tiene Río de Janeiro, muy cerquita nuestra. A disfrutar. Bueno, digamos que la suerte no nos acompañó en este momento porque se cubrió con una nube. Todo lo que es la base del Cristo, el Cristo se puede ver bien, pero la visual que teníamos de la bahía desde acá está toda tapada. Igualmente les voy a dejar imágenes de otro viaje para que puedan observar lo que es la vista desde el Cristo. El Cristo Redentor está a 710 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene 38 metros de alto y 28 metros de ancho la estatua y fue inaugurado en el año 1931. Bueno, ya nos preparamos nuevamente para abordar el tren que nos va a llevar hasta abajo para luego continuar con nuestro city tour. En este caso nos vamos a dirigir al pan de azúcar. Estamos descendiendo allá al final se ve el estadio Maracaná. ¿Están bien? Sí. Yo sé que es bajón nomás. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la basílica de Judas Tadeo. Ahora vamos a mostrarle un poquito, ya que tenemos 20 minutos de espera para que llegue el bus. Acá tenemos una gruta con muchos carteles de agradecimiento. Se ve que es una costumbre venir y dejar un cartel agradeciendo por los favores recibidos, por sanar de las enfermedades. Acá podemos ver la gruta de Judas Tadeo. Hemos recorrido el Cristo Redentor, pudimos subir al tren que nos llevó y nos trajo. Ahora vimos la basílica de San Judas Tadeo. Estamos listos para volver a tomar el bus que nos va a trasladar al pan de azúcar. Ahí tenemos que subir a un teleférico que consta de dos tramos que en un momento se lo vamos a mostrar. Allá vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al sector donde tenemos que arribar al pan de azúcar. Acá seguramente debe ser como el corcovado, no deben tener preparados los tickets para ingresar directamente. Acá pasamos nosotros, como dice el cartel, el grupo de navío. Ahora nos ponemos el brazalete que nos identifica que ya hemos abonado el pase. Y ya estamos listos para subir al teleférico que nos va a llevar a la primer parada. Y luego hacemos la segunda que es directamente el morro pan de azúcar. Estamos en el barrio de Urca, que es la primer parada, por eso el primer morro se llama Morro de Urca. Este barrio es donde se concentra la actividad militar, la actividad daviera y la universidad también, la parte educativa. Urca significa urbanización carioca, eso es lo que significa la sigla. Como en todo lugar turístico de río, no importa la época del año que sea, siempre está concurrido. Muy bien, gracias. Bueno, se ingresa con un código QR que está puesto en la pulsera. La máquina lo lee y automáticamente podemos pasar. Ahí está, continuamos. Antes de ingresar podemos ver un poco de la historia de lo que es el teleférico. Ahí podemos ver la foto del primer teleférico. Del año 1913. El teleférico fue inaugurado en el año 1913. Y la distancia que tiene desde la base hasta el morro pan de azúcar es de 749 metros. Cada cabina puede llevar 75 personas, pero lo usan con 60 personas aproximadamente. No tratan de llegar al máximo, por un tema de seguridad más que nada. Esta es la segunda vez que vamos a pasar. Dicen que son cinco veces. Ya pasamos. Y ahora a esperar que llegue el teleférico, que ahí justamente está viniendo. Y ahora vamos a subir. Por supuesto que acá se van a pelear un poco por los lugares porque todo el mundo quiere tener un recuerdo. Bueno, ahora comienza el recorrido hacia la primer parada, que es el Morro de Urca. Aquí podemos ver diferentes imágenes del río. Ahí tenemos la bahía de Botafogo. Con todos los yates. Y del otro lado tenemos lo que es la bahía de Guanabara. Ahora tenemos que bajarnos. Esta es nuestra primera parada, como dijimos antes. Estamos en el Morro de Urca, donde acá se pueden hacer trillas o senderos. Acá están las boleterías, están los baños, hay también para comer, tomar algo. En esta parte están todos los sectores. Y acá podemos ver una de las trillas que no la vamos a hacer ahora porque nosotros tenemos que seguir a lo que es el pan de azúcar. Que es el morro más alto de estos dos. Ahora estamos llegando al segundo embarque, que es el morro pan de azúcar. Allí se están acomodando todos para poder subir y hacemos el último trayecto. Ya salimos del Morro de Urca y ahora nos dirigimos al morro pan de azúcar. Lamentablemente la nube que hay está tapando toda la visual y no nos deja apreciar esta belleza natural. Literalmente estamos subiendo en el teleférico a través de la nube. Llegamos. Vamos a dar una vuelta por el pan de azúcar. Lamentablemente muchas cosas no vamos a poder ver porque lo que es bueno acá es la imagen que nos brinda de lo que es la ciudad, de lo que es la bahía. Tanto de Botafogo como de Guanabara, pero hoy la nube nos jugó una mala pasada y la naturaleza es así. Esas cosas que uno no las puede predecir. Acá podemos ver imágenes de lo que fue la historia del teleférico año 1912 cuando se estaba haciendo y después se inauguró en el 13, 1972, 2008 y en breve dice que van a poner tirolesas. Seguramente va a ser espectacular. El Morro de Pan de Azúcar es una montaña de 396 metros que tiene unas excelentes vistas de las playas de Río de Janeiro, el aeropuerto San Dumont y toda la bahía de Guanabara. En la parte superior del Morro hay como un pequeño paseo donde ofrecen frutas secas, recuerdos de todo tipo. Acá por ejemplo podemos ver mosaicos con diferentes figuras alegóricas a Río de Janeiro, artesanías. Todos con recuerdos de río. En estos senderos tenemos lugares de descanso y muchos lo utilizan para venir, comer algo. Observar el paisaje cuando se puede disfrutar del fresco que nos da la vegetación. Estamos en el Morro de Urca, una parada antes del pan de azúcar. Y ya podemos apreciar las diferentes vistas de las costas de las playas de Río de Janeiro. También su aeropuerto San Dumont, el puente Niterói y toda la bahía Guanabara que da acceso al océano Atlántico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.